Por gustarte yo daría mi vida Del color de tus ojos en cielo Con mis manos yo lo pintaría Y con mi sangre escribiría que quiero Que no daría por gustarte Por ser el dueño de tus sueños Por quedarme en tus ilusiones Tan solo cien años viviendo Que no daría por mirarme Cada mañana en tus ojitos Que no daría por estrecharme Y morirme en tu cuerpo lindo Y aunque ande con mis pies descalzos Y con mi vestidura humilde Pretendo robarme tu encanto Aunque loco pueda decirme Mi mundo lejos de tu mundo está No entiende que tu horizonte soy yo Mira donde no tienes que mirar Busca tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Ay, 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 ay Oye, jefe Hugo Hermanito Y pa' Melayos Lidia Erzuluega, papá Con una mirada tuya me cansa La sonrisa para varias vidas Le traerás tranquilidad al alma Y tu respiro será mi brisa He atravesado la distancia Para mirarme en tus ojitos En serio dame una esperanza Que de verdad la necesito Recogería las estrellas Para alumbrarte los caminos No tengas miedo No tengas miedo Ven conmigo Tal vez en este es tu destino Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Mi mundo lejos de tu mundo está No entiende que tu horizonte soy yo Mira donde no tienes que mirar Busca tan lejos y tan cerca estoy Yo solo quiero ser tu cielo Yo solo quiero ser tu luna Y que se pasa por el viento Que te quiero como a ninguna Yo solo quiero ser tu cielo, yo solo quiero ser tu luna Y que se parta por el viento, que te quiero como a ninguna Yo solo quiero ser tu cielo, yo solo quiero ser tu luna Y que se parta por el viento, que te quiero como a ninguna Ay amor ¡Gracias!